Hola que tal amigos, bienvenido a este video, el día de hoy te voy a enseñar cuáles son los mejores hosting que puedes comprar en México Sinceramente te los voy a estar recomendando por mi experiencia propia ya que llevo muchos años probando varios hosting Y he sacado la conclusión de cuáles son los mejores, quédate hasta el final de este video Porque créeme que toda la información que te voy a estar proporcionando es de muchísimo valor Así que vamos a mi computadora para mostrártelo Ok bueno entonces como puedes ver aquí estamos en mi computadora y quiero comentarte primero que nada que los hosting te los voy a estar ordenando del más económico al más caro Entonces aquí vamos a estar comenzando con el hosting digamos más económico que hay y que tiene por así decirlo una relación calidad precio un poco buena Si tu estás comenzando en este mundo de lo que son hosting, dominios, páginas web te aseguro que HostGator es tu mejor opción para iniciar Sale, te lo recomiendo ampliamente para que tu puedas practicar el crear una página web, crear un e-commerce No vas a tener ningún problema ya que si lo quieres para comenzar y practicar está súper bien Sale y también para poder llevar tu sitio web digamos que no requiera tantos recursos HostGator va a ser una opción bastante viable para ti Entonces el que nos interesa es el que dice web hosting Vamos a darle click en este caso el plan digamos más económico que tiene HostGator hoy en día se llama personal El cual cuesta 26 pesos mexicanos sale solamente es para un sitio web cuenta con 5 GB de almacenamiento en disco duro Cuenta con 3 cuentas de correo electrónico que tu puedes crear sale y las demás herramientas que tu ves aquí También es importante que cuente con el certificado SSL gratis Entonces supongamos que queremos este plan le doy agregar al carrito Y aquí me dice selecciona la duración de tu plan Entonces le doy click aquí un año y me hacen un 40% de descuentos Como puedes ver mi total a pagar sería de 381 pesos mexicanos Lo que es bastante bastante económico como puedes ver Entonces le doy en donde dice continuar Aquí me dice elige tu dominio Le voy a dar que quiero registrar un nuevo dominio Y vamos a poner aquí pondrías el nombre de tu empresa Y aquí en la parte derecha vas a ver lo que es el detalle de tu pedido En este caso puedes ver que es el hosting Y lo que es el registro del dominio que también es gratis por un año Sinceramente HostGator es hoy en día el hosting más económico que te puedo recomendar Ok entonces vamos a recomendarte el segundo hosting con el que he trabajado Y sinceramente es bastante bueno Créeme que no he tenido ningún problema hoy en día con este hosting Se llama Web Empresa Este hosting lo recomiendo para personas que ya tienen un poco de experiencia Creando sitios web para sus clientes o también para monetizarlos Créeme que si tú contratas un plan de los que tiene Web Empresa Vas a poder monetizar tu sitio web O también trabajar de manera rápida y fluida sin ningún detalle La única desventaja se podría decir de esta empresa Es que muchas veces el soporte es un poco tardado Pero de ahí en fuera todo está excelente Prácticamente el único detalle como te comento sería lo que es el soporte Que tarda un poco Vamos aquí a los planes que ellos tienen Se llama, vas aquí a donde dice hosting WordPress Como puedes ver tenemos tres planes Tenemos el plan M que vale 79 dólares Plan L y plan XL Sale el plan M es para dos dominios Dos páginas web Cuenta con 5 GB de almacenamiento Y también con certificado SSL completamente gratis Y está recomendado para 30 mil visitas al mes Si tú quieres monetizar un sitio web O hacer una página que tenga bastante tráfico Sin ningún problema te recomiendo lo que es Web Empresa Entonces supongamos que yo lo quiero contratar Le doy clic Entonces le vamos en comprobar Dice que está disponible Le doy en continuar Aquí me dice el plan que voy a contratar Que es el plan M Y me dice el registro del dominio Que en este caso es gratis Porque lo estoy contratando por un año Sale Y el total a pagar sería de 79 dólares Sale Entonces 79 dólares Hoy en día Serían 1684 pesos Que tú estarías pagando año con año Por tener este hosting Como te comento Este hosting es un poco más caro Que HostGator La gran ventaja que tiene Es que es más especializado Y es para páginas web Que están pensadas para tener Un tráfico mucho más alto Sale Vamos a continuar Con el último hosting Que te quiero recomendar El cual se llama City Ground ¿Por qué te recomiendo este hosting? Bueno sinceramente para mí Es el mejor hosting Que he tenido Ya que sinceramente En cuanto al soporte Es bastante rápido No tuve que esperar mucho tiempo Referente a lo que es En cuestión de servidores Es bastante rápido Las páginas web cargan muy bien Y tienen una velocidad excelente Si tú quieres un hosting profesional Y te quieres ir a la segura Por así decirlo Tienes una página web Con muchas visitas Te aseguro que lo que es SiteGround Sinceramente es para ti Porque hoy en día Es la mejor empresa de hosting Sinceramente tiene un precio Un poco elevado Ya que no es La verdad que no es nada económica Pero lo que ofrece Está excelente Aquí como puedes ver Estamos en la página web De SiteGround Y vamos a ir al apartado Que dice hosting Le vamos a donde dice Hosting web Hosting web Y hosting wordpress Es lo mismo Así que le podemos dar Hosting wordpress Que es como Wordpress Todo el mundo lo instala Entonces como puedes ver Tiene tres planes Aquí te dice Que el plan Startup Es para un sitio web Y para 10 mil visitas Al mes El segundo plan Está para 25 mil visitas Al mes Y el plan más avanzado Está para 100 mil visitas Al mes Como te digo Es un plan Sinceramente SiteGround Es para personas Que pues ya tienen Más experiencia Y saben Digamos A que le tiran En cuanto al sitio web Personas que ya saben Hacer sitio web Y que ya saben Más o menos Que van a tener Bastante tráfico Si quieres un soporte Muy bueno Y aparte Rapidez En un servidor Te aseguro Que lo que es SiteGround Te va a gustar Bastante Sale Entonces aquí Podemos ver Por ejemplo Si contratamos El plan más básico Ahorita vamos a hacer Un ejemplo Le vamos a dar Contratar Vamos a dar clic En continuar Como puedes ver Te va a pedir Lo que son Tus datos Tú los vas a agregar Siempre Ok Y aquí le vamos a poner Que para 12 meses Registro de dominio Y siempre te recomiendo Rellenar esta opción De privacidad Del dominio Para que no tengas Ningún detalle Sale en cuanto A tu información Que esté pública Entonces como puedes ver Por todo Ya durante un año Nos va a salir Este precio Casi 96 dólares Vamos a hacer El cambio acá 96 dólares Nos va a salir 2047 Entonces como te comento Es el más caro Pero sinceramente Es mucho mejor Que los demás Te conviene utilizar SiteGround Mi respuesta Es la siguiente Si te conviene Siempre y cuando Tú ya sepas Que tus páginas web Te van a traer Un tráfico grande Y seas una persona Ya con experiencia Que sepa crear Sitios web Con bastante tráfico Te va a servir Bastante Sale Entonces esta sería La última opción Que sinceramente Es la mejor SiteGround Si te gustó Este video Te invito a que Le puedas dar Like Y también Te invito A que te puedas Suscribir A este canal Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!